¡Suscríbete al canal! La función legislativa se incorpora a la Constitución con una nueva carta de presentación, pues se ratificó el nombre de Asamblea Nacional. Unicameral con representación nacional, provincial, regional, de los distritos metropolitanos y de la circunscripción especial del exterior, tendrá la capacidad de destituir al primer mandatario. Creemos que así se establece un absoluto y total equilibrio de poderes. La incorporación de un artículo que regula el mecanismo para las reformas constitucionales generó la propuesta del bloque de oposición. El reglamento que aprobamos aquí no permite que se incrementen los textos o los contenidos de los documentos públicos que se tratan en la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo propone que la revisión de la Constitución solo podrá realizarle el poder constituyente a través de un referéndum. Una reforma parecial al marco constitucional por iniciativa popular o del presidente de la República requerirá de una consulta. Y si el legislativo propone un proyecto de reforma, deberá este pasar por dos debates y tener el respaldo de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Es importante que este artículo conste dentro de la Constitución. Para definir el tema se convocó a una comisión general a los representantes de los diferentes bloques. Ni un plinitaje, porque lo que está propuesto es un plinitaje, ya no hemos cantado. Desde la mayoría se asegura que lo que se busca con esta disposición es dar estabilidad a la nueva Carta Magna. Gracias Alex, y entre tanto el presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero, ofreció una rueda de prensa para anunciar el debate de la propuesta de régimen de transición. Es decir, lo que será la función legislativa que funcione mientras dure el proceso de referéndum y convocatoria a nuevas elecciones si el sí gana. Escuchemos sus declaraciones. Como la comisión directiva tiene facultades expresamente definidas en los articulados, nosotros hemos tomado para sí una obligación. No está definido ni en el estatuto que originó la Asamblea Constituyente, ni en ningún mandato de la Asamblea, no está definido qué pasa si gana el sí y qué pasa si gana el no. Y nosotros creemos que es una obligación con el país, un deber cívico de la Asamblea, dejar resuelto cualquier situación. Los ecuatorianos saben lo que deben hacer el día del referéndum. Si se vota sí, hay un camino, si se vota no, hay otro camino. Esos dos caminos deben estar abiertos, claros, diáfanamente. ¿Qué organismo puede decidir el régimen de transición? Bueno, la Asamblea como propuesta, como es la Constitución, es una propuesta al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano en el referéndum dirá sí o no a este régimen de transición. Entonces, les vamos a entregar una copia a las 9 de la noche, yo he citado en la sesión, para que en primer debate los asambleístas podamos tener una primera discusión sobre este tema y este texto. Y el día de mañana tendremos el segundo y último debate de este texto. Por tanto, este que le llamamos el régimen de transición, hace referencia, no me voy a demorar, ustedes van a poder leerlo, hace referencia a las elecciones. Estamos señalando aquí en una transitoria que se convocan, si es que el referéndum en el primer capítulo y el primer título es por la vía del sí. Si, en el caso de que en el referéndum aprobatorio se apruebe la Constitución Política de la República, propuesta al pueblo ecuatoriano por la Asamblea Constituyente, se aplicarán las normas y disposiciones contenidas en el régimen de transición. El artículo final dice, en cambio, si en el referéndum aprobatorio no se aprueba la Constitución Política de la República, propuesta al pueblo ecuatoriano por la Asamblea Constituyente, termina el receso de los diputados y diputadas principales y suplentes elegidos el 15 de octubre del 2006, que fuera dispuesto por la Asamblea Constituyente en el mandato número 1. Así mismo, en las demás instituciones del Estado, asumirán sus cargos para la culminación de los periodos quienes fueron cesados o encargados por disposición del mandato. Esas dos versiones dan ahí. En el caso del sí, que es el que nos interesa desarrollar, porque en el caso del no, pues ya saben que está fácil, ¿no? Regresa el Congreso, regresan aquellos que fueron simplemente cesados por nosotros y les encargamos a ellos mismos, los que fueron nombrados sí tendrán que terminar sus periodos, y en esas situaciones el país regresa antes de la Asamblea Constituyente. Era el presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero Cueva. Regresamos enseguida con más. Esto es Ecuador Constituyente.